La entrada a clases está a la vuelta de la esquina y miles de familias ya pueden adelantar las compras por el regreso a clases de todos sus hijos. Para ellos, los comercios capitalinos ya muestran una gran variedad de artículos escolares para la llegada a las aulas. Los paquetes de cuadernos están en promoción, por lo que con 3.480 colones puede conseguir hasta seis cuadernos, mientras que un paquete de ocho cuadernos puede salirle en 4.640 colones. Por su parte, las camisas de uniforme y los pantalones puede encontrarlos desde 3.500 y 8.500 colones respectivamente. De igual manera, los bultos y las cartucheras también se encuentran a muy buen precio y en variedad de colores para todos los gustos. Paquetes de cuadernos de seis, de ocho unidades, cosidos. Tenemos todo lo que son utensilios escolares, uniformes, suéteres y a buen precio, que es lo importante. Tenemos pantalón corto, azul, negros, pantalones largos. Tenemos lo que son los uniformes de kinder, las gabaches y todo está a muy buen precio, ¿verdad? Hay pantalones ahorita que están ahorita a ocho mil nueve cincuenta y hasta los seis mil nueve cincuenta en pantalones escolares, oiga, pero eso es muy cómodo. Toda la línea de cuadernos de todas las marcas se escribe, todo lo que es norma, todo lo que es los lápices facela, etcétera, ¿verdad? Los bultos, toda la línea de Toto, la línea en TV, todas las marcas tradicionales y las marcas fuertes del mercado. Para todos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos con los combos de cuadernos, ¿verdad? Que están a muy buenos precios, brindándole al cliente una facilidad de encontrar todo en un solo lugar. Los comercios también cuentan con un sistema de apartados, por lo que puede realizar la compra y retirarla avanzado de enero. Así que no deje pasar los días y aproveche estas primeras semanas del año para tener listo el regreso de sus hijos al curso lectivo. Gracias por ver el video.